¡Está bien, no entres! ¡Está bien, vamos a llevar el antifaz! ¡Preparado! ¿Quieres hacer la presentación? ¿Te quieres sorprender? ¿Esta es? ¡Con ustedes el invitado de la noche! ¡Felices! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila ahí! ¡Eso! Baila ahí! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Sientelo! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sientelo! 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 ¡Eso! 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 ¡A ver! Felipe, reciéntate ¿Qué tal? ¿A lo frente? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hola Felipe, ¿cómo te llamas tú? Un canico Pero tu edad que ya es el presidente Me estoy acomodando, pero bueno ¿Cuántas veces tienes? 19 Si que no respire Yo también 19 ¿Qué te gusta hacer? Escucha De todo Bailar me gusta mucho ¿Pero cómo bailas urbano? Sí, bailar urbano también De todo la verdad, la cueca me gusta mucho La cueca igual se va a ir la cueca ¿De verdad? Y viene así el zapateo Sí, todo bien Podríamos ir la cueca No, pero después vamos a cogerle la cueca ¿Para dónde fuiste esta semana? La verdad, hoy día estuve lleno de viajes Tengo que hacer unos negocios Yo hago más ¿Cómo es que se llama? Tradeo ¿Cachai? Sí, de los bizcos y todas esas cosas Igual estoy a una reunión Me metí ahora hace poco Me metí de lleno ahí en el mundo de la De las inversiones y todo eso ¿Cachai? Ahora estoy más Igual más relajado Pero igual ahí con una reunión Igual tengo que viajar harto Harta ciudad ahí Cualquier vaso, pero lo grande, lo grande de plástico ¿Te gustan los tatuajes? Me encantan los tatuajes Bien, empezamos bien Felipe, muy bien Mira, te comento Él, Felipe, es adicto a la tinta Adicto, me gustan mucho los tatuajes ¿Dónde tienes tatuajes? En los brazos ¿Pero adicto a la tinta? ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Aquí tengo acá otro Ahí, en la mano ¿Y el de la mano qué es? Es unas letras Puras letras acá, el dibujo Un anime favorito ¿Te gusta el anime? No, la verdad es que no mucho No, la verdad es que no mucho A la Felipe tampoco le gusta Claro, es como de mi infancia Yo no consumo anime Pero de mi infancia que me marcaron Tengo pico añejado en roble O pico normal Yo quiero añejado en roble Añejado en roble es más fuerte, tiene 40 grados Y para ella también, sí ¿Tú igual querés? Pero vamos a empezar con un shot Para entrar en confianza Pero Víctor es muy bonito ¿Te gusta Víctor? ¿Pero cómo llaman Víctor Felipe? No, Víctor Felipe Pero yo te digo Felipe Porque es más bonito A mi parecer, más bonito Felipe Tómatelo todo Felipe dale Todo Es un shot, es más fuerte Yo te dije Dale, dale Hermano, yo soy malo para tomar Me encanta la playa ¿Qué te gusta de la playa? Bañarse en el mar ¿Te gusta meterte a la playa? Sí, el agua fría, fría, fría De hecho no me gusta bañarme Tampoco en la ducha Tampoco en la ducha Que como te gustaba el anime o no O no, o no era así No era así Tampoco en la ducha Tampoco en la ducha No, no, o no No, yo no, mentira No, no mentira Qué tenía que aguantarlo A ver, puedo tomar tu mano Tener interacción contigo Mis manos no tengo Ah, bueno, sí, me puse muñejo ahí. Opa, ¿cuál es la pregunta del millón? Buen paso, ¿no? Mira, si... O sea, bueno, si tú quieres Coni Podríamos hacer Si dices al mismo jugador Piquito. Si no Si se dicen distintas opciones Cachetada ¿A quién le ha cachetado? No, tú Coni... No, no, no. Tú le pegas la cachetada a Felipe Primera opción Voy a decir la pregunta y voy a contar hasta tres Y ser la respuesta Cristiano Ronaldo o Messi Tres, dos, uno Cristiano Ronaldo Cachetada Igual dijo para estar futbolero Fuerte, fuerte No, 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 no Pégale bien Pégale bien Uno, dos, tres Un poco más fuerte Un poco más fuerte A ver chat, ¿se repite la cachetada? Si o no, se repite ¿Por qué no la vieron? Oye, oye, espérate, ¿dónde estáis? Ven, ven, ven Ven, a salir, a salir Oye, aquí no se pueden hacer secretos Si, hay que ser honesto, ¿no? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le importa? Ooooooooh Ya, por qué no nadie empieza ¿Le molesta que este punto está fumando marihuana? ¿Le molesta? Ay, ¿y no pasa para acá eso? No, por más, si tú te... Estoy... Una cita A ver, toquense, toquense Primero, a ver, piquito Ya, ahora está Uno, dos, tres, piquito ¿Qué es esa? ¿Te gustó el piquito o no? No tanto No, pero tengo uno que te guste No, pero tengo uno que te guste A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oh, ahí sí, parece que... Ahí sí, ¿no? Perfecto, vamos a la segunda pregunta Ya, vamos ¿Cómo te gustan los hombres físicamente? Ah, todas a mí Ya Felipe, ¿cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gustan los hombres? No, no, no Las mujeres, ¿cómo te gustan a ti, Felipe? Que no sean ni tan bajas ni tan altas Que sean naturales ¿Cómo? Es que no sé Me gustan las personas No sé Los tengo como un prototipo Ah, ya Que tengas buen corazón Que no mientas Claro Mira, Connie, te digo la verdad Obviamente, si me atrae físicamente Pero no tengo como un prototipo Connie, mira, te voy a decir algo A Felipe, te hicieron mucho daño Mucho daño Mucho daño Tuvo mucho tiempo Como sin... Sin... Sin salir encerrado Pero yo ahora, hace poco empezó a salir Porque usted Fue el psicólogo Lo dejaron en terapia Imagínate Pero tú, por ejemplo, Felipe, ¿te gustaría llevar a Connie a tu viaje? Sí, a un médico que le gustaba viajar, me gustaría llevarla. No puedo viajar eso sí en estos momentos. ¿Por qué? Hasta mucho rato más. ¿Por qué? Porque mi carrera me exige prácticas para los veranos. Ah. Y no puedo faltar dinero. Pero, no sé, seguir de viaje todos los días. Ah, claro que sí, claro que sí. ¿Querías fumar tú, Connie? Una gracia. ¿Te gustaría fumar marihuana conmigo? No, no, yo no. Oye, ¿tú cuánto se exasperió? No, oye, pero no. ¿Cuánto mides? Adivina. 1,60. Más o menos. ¿Y a ti cuánto tenías de cárter? 1,80. Wow. Dormido. Mi papá son separados, entonces yo tengo, tengo dos hermanas más grandes. Ya. ¿Cuántos tienen? Eh, 24 y 22. Y... ¿Eres la menor? Yo soy la menor, pero después tengo tres hermanastros más chicos, y una media hermana que es la más chica. Somos como siete al final. ¿Para la luz frecuente? ¿Para la luz frecuente parece la más chica? ¡Jajaja! 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 Oye, espérate, quiero decir algo. Coni ya lleva la mitad del vaso. Coni ya lleva la mitad del vaso, y Carter le ha pegado dos besitos al vasito. Toma así un buen sorbo. ¿Vesís tú? Sí. Es que a mí me gustaba el coño. No, pero hoy día te dije. Hoy día vamos al amor. Si tuvieran que elegir un país para vivir, ¿cuál sería? A la cuenta de tres. ¡Tres! No, espérate. Espérate. Escúchame. Piensen, piensen. Y si elijan el mismo país, un beso apasionado. ¿Les parece? Ahora cuéntate. No, no, pero es que ya. Ahora cuéntate. Tres, dos, uno. Australia. Australia. ¡Eeeeh! 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 ¿Es con agarrón todo o no? Sí. No, espérate. ¡Sí! ¡No, todavía no! No, todavía no. Todavía no. Sin manito. Sin manito. O sea, la manito es la carita. Es con Bart. ¡Ay Bart! ¡Ay Bart! Sí. No tenés a aislar. Tórense primero para pasar donde están. Ya. A la vuelta de tres. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Eso. Dale, dale. Ya, pero... ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Del uno al diez. Felipe. ¿El beso? Sí. Eeeeh... Diez. Toma. Y a ti. También. Yo sé que mi compadre se lavó los cinco y día. Jajajaja. Pero Connie, a ver. ¿Tú has sido infiel alguna vez? Nunca. ¿Pero perdonarías tu infidelidad? No. Está roguerciada. A ver. ¿Hace cuánto tiempo terminaba su última relación? Comienza Connie. Eeeeh... A ver, espérate. Ahora después de la cita. No, ahora después de la cita termino. Jajajajaja. 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 Como siete meses. Más o menos. Ah, igual poco tiempo. No, no. ¿Lo superaste ya? Sí. ¿Feguro? ¿Feguro? ¿Cuándo duraste? No, estuvimos tanto rato. Estuvimos como... siete o ocho meses. ¿Y lo quisiste? Yo la amé mucho, sí. Claro. Pero llora, pues. Llora y... que se te quiere en la cara. Manda un saludo. Manda un saludo. Manda un saludo. Que te hizo pasar cualquier malo rato. Cámbiamos el tema. Cámbiamos el tema. Sí. Porque yo me pongo el salón. Es como que ella diga que... Ah, mi ex, mi ex. ¿Tú hace cuánto terminaste? Ay, mira. Ahora... Ya, mira. Cambiamos el tema. Ahora llegó el momento de bailar. ¿Ya? ¡Apale! Para ella está feliz. Ah, ella no se va a bailar esta, hermano. Esa, dale. Ella te orienta. Ella te guía. No sé si es necesario. No sé si la agarra de raja es necesaria. Pero... Ella te orienta. Dale, dale. Luzmar, si hago una cirugía, vos vas a ser mesero. Dale. Esa. 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 Está vendiendo. ¡Esto! Esa. Esa, está vendiendo. ¡Esto! Esa. ¡Eso! ¿Y esa que Wache Juliano puede ser más traficante? Cuando quieran. Ténse las manos. Este es el último beso antes que se vean. Siéntanlo, abrázense 3, 2 No se aguantaron 1 Se aguantaron, pueblo cabrón Un aplauso para los dos Un aplauso Un aplauso No creo que momento es momento Momento A la cuenta del 3 Sáquense Si, danse vueltas ¿Estáis curados ya? Coni, ¿qué te pareció esta cita? Te lo dan 10 Oye, si les gustó mucho Con mi hermano Luca Le puedo ofrecer una segunda cita Una cena romántica acá Nosotros le cocinamos y nos atendemos No, esperate, ahora sí A la cuenta de 3, 2 1, danse vueltas No se me fijan Dijo Dijo E centre Mira, esperate La diferencia La diferencia de tragos Lo que tomo Connie y lo que tomo Seco Se Sco ¡Eeeeyyyy! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí ¡Qué bueno! Ya, pero... ¡¿Todo bien?! ¡No! ¡No! A ver, mírame, 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 mírame a mí! ¡No, hermano! Te veían los ojos, weón ¡Qué enamorado! Oye, pero ¿te gustó? Sí, se suelte en Vic, pero ¿susiste que era más feo? No, es que la verdad, la verdad se llama Víctor, pero no queríamos que al principio sepa su nombre Estabamos a decir por qué, porque él estuvo en otra cita Sí Y tuviste la cita Pero la cita que tuvo él, fracasó porque no le gustó la niña ¿Y así te pegó a Dios? ¡No, no lo dije! ¡Deja el paso, weón! Acá, acá está, acá está! ¿Cuál va a ser? ¡Cuál va a ser! ¡Ah, ya! ¡No, italiana, italiana! ¡No, italiana! ¡No, italiana! No donde le gira ¿Es así! ¡Cuál va, 650! ¡La bandera! ¡La bandera!